hola hola sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal el día de hoy vengo con la colaboración mensual con las chicas de ney latinoamericanas va a estar apareciendo en pantalla el cartelito con los desafíos del mes así que si quieren sumarse nos pueden seguir por instagram el tema que abre el mes es pandas versus osos normales digamos los dos pandas versus otros osos y yo elegí hacer osos panda vamos a intentar hacer este diseño acá sí así que les muestro los materiales antes que nada así si no lo han hecho aún los invito a que le den like a este vídeo que se suscriban al canal que me sigan por instagram que va a estar apareciendo todo acá de todas maneras en la cajita de descripción va a estar toda esa información que les estoy dando y los links a los vídeos de las participantes así que ahora sí les muestro la plaquita que va a estar utilizando son las plaquitas son dos esta de beauty big bang voy a estar utilizando este diseño de acá y esta otra de dejar un nota este diseño de acá si el bambú a estar utilizando un color verde de stamping un color negro que no lo tengo por acá pero yo le voy a buscar y blanco para rellenar él el diseño acá tengo un esmalte negro de stamping blanco para rellenar y rosadito para las patitas del del osito panda así que bueno nada y voy a estar utilizando sellos no sin más preámbulos les agradezco desde ya que se queden a ver y en los comentarios me dejan qué opinan si les dejo un beso y nos vemos en el próximo vídeo bye bye no 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 un poquito que les quiero explicar quiero mostrarles acá este está estampado en espejo vamos a estampar o levantar este diseño y lo voy a lograr que se estampe en espejo ahora se puede hacer con dos sellos yo intenté y no me resulta porque se me seca demasiado rápido así que lo que voy a hacer es levantarlo voy a hacer eso primero lo levanto dejo que se seque unos instantes le pongo una capa fina de un esmalte transparente lo dejo que se seque no seco de dos horas sino seco de un rato 10-15 minutos y luego lo estampo acá lo levante le saco el excedente le saco la parte del pandita acá que no quiero que se estampe más o menos no tiene que quedar perfecto pues tampoco va a quedar así que lo dejo así que se seque un ratito le paso un poquito de esmalte transparente lo dejo y luego ahora vuelvo para mostrarles cómo lo estampo esto tiene que ser lo más fino posible porque cuando lo vaya a estampar no tiene que quedar con relieve por eso hay que dejar que se seque bien la imagen para que el esmalte transparente no la arrastre así que bueno voy a esperar y para estampar esto voy a dejar que se seque bien y lo que se puede hacer es en la uña dar como si fuera una especie de brocha seca con el esmalte transparente o como voy a hacer yo que lo hice en esta uña voy a utilizar pegamento para foil lo voy a aplicar solamente en donde quiero que se estampe el osito y sin llegar al borde libre porque el pegamento a mí se me levanta entonces por más que lo selle bien con el top coat se me levanta así que bueno esos son los trucos que quería mencionar y mientras que esto se seca voy a limpiarme las cutículas y así quedaría me falta un poquito de limpio limpiar no las cutículas pero ven que quedó en espejo verdad podía haber quedado de la otra forma igual quedaba bien pero yo lo quería hacer así para mostrarles no sé si no sé cuándo voy a poner la foto de las chicas de todas formas les repito que los links a los diseños van a estar en la cajita de descripción y bueno nada si les gustó los invito a dejarme un like, a suscribirse al canal y a activar la campanita para que no se pierda en absolutamente nada si bien estoy subiendo menos menos contenido de youtube pero trato de por lo menos uno o dos videos al mes subir les dejo un beso a todas y cada una y nos estaremos viendo en un próximo video bye 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 Gracias por ver el video.